Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 92 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijandes. ¿Cómo estás señor Brijandes? Aquí batallando para atrapar a un PG, este con esta locura del Pokémon GO y no solo es la única locura, si se dan cuenta, algo diferente está detrás de nosotros, nos encontramos en los estudios de Telenú, que hemos estado en los últimos dos o tres programas hablando de ellos, nuestra cuarta temporada ya la pueden encontrar ahí, es una plataforma de entretenimiento digital y pues ahora tenemos la suerte, la fortuna de que pues estamos utilizando sus estudios para transmitir la esquina del cine de aquí hasta que el mundo explote. Así es, pues esto es muy bueno, digo, si nos han seguido en las cuatro temporadas de esquina del cine, hemos sido parte de distintos procesos de cambio, de hecho empezamos como podcast, podcast live, luego. Sí, su última reiteración que ya es como videoblog, web show, ¿no? Así es, que es como estamos ahorita y bueno, ahora el experimento es que pues es una especie de estudio de radio, pero también una mezcla de web show que lo vamos a estar haciendo. Y que también los chicos de Telenú tienen la intención de estar generando como contenido, aquí tienen su foro abierto, entonces también si ustedes tienen ciertas inquietudes o intereses, pues búsquenos en Facebook, entren a su página, suscríbanse, yo qué sé, y pues ahí entable, ¿cómo dicen? Entable en conversación con los chicos de Telenú. Así es, entonces, después de ver de hecho esta introducción, señor Rehander, vamos a hablar de lo que nos compete, que es el último estreno del fin de semana que es The Nice Guys o Dos Tipos Peligrosos como le pusieron aquí en México, dirigida por Shane Black, protagonizada por Russell Crowe y Ryan Gosling, una cinta que pues ha tenido buena respuesta en cuanto a crítica en Estados Unidos, no mucho en taquilla, pero es una película bien hecha y también hay que mencionar que Shane Black viene, bueno, en los avances dicen el director de Iron Man 3, pero Shane Black ha hecho más cosas que Iron Man 3, fue el guionista de Little Weapon. Fue actor en Predator, ¿no? Así es, fue actor en Predator, este guionista de Little Weapon, digamos que él fortaleció el concepto de pareja dispareja en el género policiaco y de comedia también, y este también dirigió Kiss Kiss Bang Bang y ahora este digamos que es su tercer largometraje, ¿no? Si no es así. Entonces. Sí, aunque su trayectoria como director puede verse como breve, realmente su legado en Hollywood es muy grande, ¿no? Sí, lo estamos hablando desde la década de los ochentas. Entonces, yo de entrada nada más voy a mencionar esto regularmente, ¿de qué trata la película? Es precisamente una historia de detectives privados, una pareja dispareja, Russell Crowe es un hombre como de principios, Ryan Gosling es un poquito más lacra, por así decirlo, más tranza, pero yo cuando vi este avance digo los, me gustan lo que hace Shane Black, eso es lo único que me tenía como esperanzado en que iba a ser una buena película, pero yo sé que hay el público que lo ve, tal vez pueda decir, no otra película de pareja dispareja, hay muchas historias muy buenas dentro de este género que es predecible, pero también hay muchas que son bodrios, que es basura como Hollywood Homicide, como The Man con este Samuel Jackson y Eugene Levy, ¿no? Y este año tenemos la sorpresa Zutopia, que entra en ese género, su género, y pues lo aborda, es muy diferente innovar, pero de pronto Zutopia como el uso animado y con otros conceptos logra cosas interesantes, ¿no? Así es, y Shane Black creo que lo consigue una vez más retomar el tema, y personajes simpáticos, una historia interesante, y señor Rihandis cedo los micrófonos para que, ¿a dónde? En dos tipos peligrosos. Esta era una película que yo sí estaba esperando bastante, en Estados Unidos estrenó varios meses antes que aquí, ¿no? Y sí es de esas películas que hasta uno incluso cree que nunca van a llegar porque, pues, no está el interés y a pesar de que tiene actores, pues, de nombre como... Bueno, que Russell Crowe va de capa caída. Bueno, sí, pero Ryan Gosling, bueno, que tampoco ha hecho mucho así desde Drive, que fue como su explosión, se ha hecho mucho como todavía cine independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya sus intentos de dirección ahí... Sí, digamos que no es taquillero o no es una presencia taquillera en el sentido convencional. Pero bueno, la película, así viéndola bien, no tenía esa intención de ser un éxito taquillero. Se ve que era una historia que Shane Black quería contar y como regresar de cierta manera al cine de policías, ¿no? Que creo que en un plano general a lo mejor no aporta algo nuevo y como está ambientada en los setentas, pues sí, a veces depende mucho como del homenaje. Del típico, ¿no? La película se desenvuelve en el ambiente del cine porno, ¿no? Como el mundo de Hollywood, de los actores. Que era su época gloriosa. Sí, que esa fue la época de oro del cine porno, pero también eso ya lo hemos visto en Buggy Night, o sea, no es como en sí algo muy muy novedoso en ese aspecto, pero lo que tiene es una película entretenida con personajes pues carismáticos. Sí, mucho. Y la manera como lo bizarro de ciertas situaciones puestas como en un contexto como cómico y también serio y como tirándole la conspiración y como drama. Se ve que por ahí también Shane Black quiere hacer un discursito sobre el estado, económico de Estados Unidos, entonces, digo, a mí me encantó la dinámica entre Russell Crowe y Ryan Gosling y luego la hija que se interpretaba por una actriz en ascenso. Que van a ver ya en Spider-Man. No sé pronunciar su nombre, algo como Angry Rice se llama. Este, la dinámica entre todos estos personajes está como muy suave, ¿no? Sí. A lo mejor el misterio en sí está medio un poco convoluto de más, pero tiene cosas interesantes y pues está suave. Sí, qué bueno que comentó lo de la relación de los personajes o que la película sí puede ser predecible, no en el sentido que la historia sea fácil de adivinar desde que empieza, sino que siendo una película de pareja y dispareja, tiene estos mismos elementos que se respaldan en cuál va a ser la relación entre estos dos personajes. Afortunadamente los dos personajes, incluso, digo, los actores se ve que se llevaron muy bien, lo transmiten en la pantalla, pero también, como tú dices, la comedia, hay un nivel de comedia ahí que funciona como sátira de este género. Sí, sí. Entonces, eso como que le da un plus, aunque caen los mismos clichés, por así decirlo. Sí, pero yo siento que es intencional, como que me gusta con nuestras películas y lo hizo un poquito también la cabaña, Cabin in the Woods. Ah, sí, sí, sí. Este, de que dicen, vamos, vamos a evadir los clichés, ¿no? Como esas convenciones. Pero burlándonos de ellos. Pero luego al final las utilizas para decir, y excesivamente, ¿no? Sí. Aquí entra un personaje ahí que yo le llame el Chris Pink Lover, ¿no? Ah, es Matt Boomer, ¿no? Sí, sí, pero es como ese personaje psicótico con sed de matar, que esa es una convención del género, pues, ¿no? Nunca falta el matón, este imparable, el mano derecha. O sea, aquí lo usa, pero lo usa como para introducir secuencias de acción muy bien hechas. A mí las secuencias de acción como que no le piden nada a nadie, ¿no? Es que Shane Black sí tiene ya un estilo como definido. Y aparte, creo que todo lo que funciona en la película es gracias a la labor de Shane Black y cómo dirige a los actores quienes, creo yo, entienden intuitivamente. Sí, sí. Dónde empieza el humor y dónde empieza un poquito el drama. Como que delimitan muy bien la línea, no la pasan por capricho de decir, ay, ahora sí nos vamos a hacer los chistosos y a que sea abrupto, ¿no? Creo que saben muy bien cuándo es un chiste, cuándo es una línea graciosa y cuándo ya se ponen un plan no tan gracioso. No estoy diciendo dramático tampoco, pero un plan más serio, ¿no? Y a mí fíjate que Ryan Gosling me gusta como actor cómico porque yo vi la película dos veces en español, luego en inglés, entonces como que se aprecia un poquito más en inglés como su... Sí, sí, sí. O sea, tuvimos un problemita. Ah, sí. Fuimos a una premiere y no nos avisaron que era hablar en español y pues ni modo de salirnos, ¿no? Iban a decir a sus grilleros qué onda, pero bueno. Pero yo sí me quedé como con la curiosidad de volverla a ver, entonces creo que se aprecia más en inglés Ryan Gosling como sus propiedades como actor cómico. Sí. Creo que debería explorar él más como esa avenida porque... Pues mencionan que Ryan Gosling tenía intenciones de empezar su carrera como en comedia musical, entonces ya... Digamos que últimamente en Crazy Stupid Love con Steve Carell ya ahí hay un poco de nivel de comedia. Sí, de comer, es cierto, es cierto. Y ahora con The Nice Guys creo que aquí ya sí lo... Incluso Shane Black lo flota al máximo, ¿no? Entonces, y Russell Crowe, la verdad, bienvenido a este Russell Crowe, ya tenía años que no miraba un Russell Crowe en este nivel de actuación. O sea, el tipo se ve a gusto, se ve en disposición de trabajar para el material. Sí, sí. No, había una película dramática que se estrenó este mismo año que no lo hizo mal, no lo estaba haciendo mal, pero siento que yo no tenía ganas de hacer cine. No, aquí, aquí siento que... No sé, me daba esa impresión. Aquí como que todos los personajes entienden que es una comedia dispareza, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, el hecho de que el trío de detectives es una niña de 14, 15 años, sea parte del trío, pues está raro, ¿no? Sí. Que es la hija de Ryan Gosling, entonces... Y también el crimen este que están como... Bueno, este misterio es una chica desaparecida, ¿no? Sí, así es. Que luego es la hija de alguien, este tipo de cosas. Que en la vida real yo no sabía que la actriz es la hija de Andy McDowell, ¿se recuerdan a esa actriz? Sí, sí, sí. Como que sí le dan aire, ¿no? Ya que lo piensas. Muy guapa la muchacha. Entonces... Y también tiene estos guiños interesantes, o sea, está ubicada en 1977 intencionalmente, incluso hay una escena donde vemos un póster de... A un póster de Jaws 2. Ajá, de Jaws 2, entonces... Hay esto, esto intencional, creo que todo está muy bien manejado. Me agrada ver en una... Pues ya no sé, para los que no han visto los episodios anteriores... Ya está, hay como un homenaje... ¿Han visto cómo nos quejamos a veces del cine? Y no sé si sea intencional o no, como este homenaje a LA Confidential con Kim Basinger. Ah, sí. Ah, porque sale. Sí, 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 sí. Entonces, hasta yo lo mejor, ¿no? Ajá, entonces, para mí es muy agradable que en una época donde nos hemos quejado a veces un poco de las propuestas que vienen de Hollywood, encontrarme con... Y voy a decirlo, sí es modesta, porque como tú dices, no es... Ah, no, sí, pero sí es una lanita ahí de... Ajá, o sea, sobre todo, ¿no? Hay que crear a Los Ángeles en los 70. Así es, pero es bueno encontrarse con estas propuestas que... Pues se ríen un poco del género y lo disfrutan y se transmiten, ¿no? Sobre todo por los personajes. Y los guantes se ríen y aparte es entretenida la comedia, o sea, en la sala la gente se estaba riendo. Sí, sí, sí. Nomás no lleven niños, eso sí, sí. Ah. Si por alguna razón o otra los dejan entrar con... Nos pasó... Bueno, a mí me pasó con Deadpool también. Sí. Sí. Vean los trailers, papás, vean los avances, vean el póster de qué va la clasificación. Porque, o sea, ok. Es subversivo, es afable, pero sí tiene dos, tres cositas que no van. No, sí. Lo molesto es que de pronto escuches así como a los... Y digo, yo debería estar viendo la película, no escuchando la plática, pero sí. Tápate los ojos, no veas eso. Y los niños, ¿qué se hizo mamá? ¿Qué se hizo mamá? Sí, sí, es lo que creo como cinco veces en la sala. Y digo, en Deadpool me pasó igual, de que las mamás ven un póster. Ay, se parece al Hombre de Aña, vamos a ver la película. Y luego ven ciertas secuencias que no son... Y digo, si esa es la educación que tienen con sus hijos, de que los llevan... No. Hay una conversación de... Digo, está bien, pero... No creo. Bueno, si fuera como una familia abierta, no hay problema, pero es más molesto estar escuchando en la sala. Ay, vamos a salirnos. No, mi hijo, no veas eso, salte, salte. O niños aburridos que se la pasaron jugando con un vaso de soda y los hielos. Pues sí, porque no saben. Porque, pues, no es un cine para niños, entonces... Esa es una recomendación para los padres. Sí, vean el avance, lean la sinopsis y prepárense para ver esta película. Pero para el resto de las edades, yo sí las recomiendo 100% que vean. Así es. Sí, yo creo que eso es lo mejor que hemos visto en lo que va del año. Ya hicimos la lista de mediados de año. No entró esta porque todavía no se está grabando. Sí, no la habíamos visto, pero posiblemente esté por ahí. Pero probablemente en el top 10. Entonces, señor Rijandes, estos son nuestros comentarios. Sobre The Nice Guys o Dos Tipos Peligrosos. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales. Principalmente facebook.com, diagonal esquina del cine. ¿Dónde lo podemos encontrar ustedes, señor Rijandes? También pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba Rijandes. Y yo en arroba esquina del cine. Y obviamente... Sí, volverles a mencionar que, por favor, entren al sitio web telenub.tv. Se suscriban, chequen todo el contenido que tienen ahí. Este, búsquenos en Facebook, en Twitter también. Este, y pues si les gustó este programa, este nuevo formato, pues pónganlo en la sección de comentarios. Y pues ustedes también pidan qué es lo que les interesa ver. Yo quería hacer como un pequeño anunciito de que nos estamos acercando al episodio 100. Así es. Tenemos, tengo la idea de hacer algo diferente, pero no sé qué. Entonces también a ustedes, si se les ocurre algo para el episodio 100. Digo, no pidan que aquí comamos pastel o algo así extraño, ¿no? Pero, o sea, si les gustaría un tema específico o que abordáramos otro tipo de cosas para el número 100. Que estamos como... Que esté relacionado con el cine, obviamente. Una competencia de comer picante, ¿no? O wasabi, pero bueno. Así es, wasabi. Esa es como una cosa que quiero lanzar al aire. Pero pues con eso cerramos. Así es, nos vemos a la próxima. Adiós.